Todos los contribuyentes inscritos en el Servicio de Impuestos Nacionales hoy tienen la posibilidad de acogerse a esta ley 1105, más conocida como la ley del perdonazo tributario. Impuestos Nacionales dio a conocer que el primer plazo del perdonazo vence este próximo 30 de noviembre, con una reducción del 95% de las multas. Por supuesto, no van a pagar intereses, cero intereses, así como también la multa por incumplimiento a deberes formales se extingue, es decir, no pagan nada. El segundo plazo de la reducción de tributos vence el próximo 28 de febrero del 2019. Quienes paguen al contado su deuda tributaria y su valor se beneficiarán con una reducción del 90% de las multas. De una deuda de 55.189 estarán pagando el monto de 26.236. También se dio a conocer que hasta el 2 de febrero del 2019 los contribuyentes podrán acogerse a facilidades de pago por el tributo omitido actualizado sin intereses y con la reducción del 80% de las multas por delitos de defraudación tributaria, contravenciones, de evasión o omisión de pago a las multas. Recordemos que el presidente Evo Morales promulgó el pasado 28 de septiembre la ley 11.05 de regulación de tributos del nivel central del Estado después de su tratamiento y aprobación en las cámaras de diputados y senadores.